¿Qué pasa compitrenos? Hoy por fin os traigo otro glitch, un glitch de verdad de Pokémon Leyendas Arceus para conseguir dinero infinito, todo el que queráis de una sola atacada. Vais a flipar y os lo voy a enseñar ahora mismo. ¡Vamos para allá! Ya estamos aquí en nuestra partida de Leyendas Arceus y antes de nada hermanos, avisaros de que este glitch solo se puede realizar después del postgame, después de completar todas las misiones de las apariciones supermasivas, ¿vale? Si no has llegado hasta ahí, no aparecerá Fero y no te dejará cambiar Pokémon con él. Ahora vais a entenderlo todo, tranquilos, que os lo voy a explicar a la perfección. Paso número 1. Paso número 1. Necesitáis Pokémon para liberar, ¿vale? Este es un glitch que necesita que tengáis Pokémon unos cuantos que no queráis, ¿vale? Que vayáis a liberar porque vamos a usar sus recompensas de liberación para glitchear el juego y que te den infinitas. Es increíble, ahora lo vais a ver. Entonces, ya hemos capturado todos esos Pokémon que queremos liberar y nos vamos a hablar con nuestro amigo Fero. Y le decimos que queremos cambiar Pokémon. De esta manera entramos en nuestros rediles, en nuestras cajas, tranquilísimamente, y podemos, pues, liberar Pokémon. ¿Cómo lo hacemos? Pulsamos el botón X que te dice seleccionar y liberar. Le damos y ahora podemos elegir un Pokémon a liberar. Pero ojo, tiene que ser superior a nivel 10. Si no es superior a nivel 10, no funciona. Es decir, mínimo nivel 11. Por ejemplo, tengo un Zubat aquí al 12. Pues bien, este Zubat es perfecto para hacer el glitch. Le damos a la X otra vez y le decimos que sí, que lo queremos liberar. Ojo, ahora no podemos salir del modo de multiselección y directamente nos tenemos que ir a liberar todos esos Pokémon alfas o Pokémon normales que hayamos capturado y que queramos conseguir de recompensa. ¿Cuáles? Pues yo he cogido unos cuantos Lucarios alfa. Aquí lo veis ahí arriba, nivel 70, que la verdad es que tengo unos cuantos. De hecho, tengo un Loshiny aquí que debe ser el último que capture. Ahora bien, los seleccionamos todos, pim pam pum pam, todos los que queramos. Cuantos más, mejor, ¿de acuerdo? Voy a seleccionarlos todos, 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 todos. Y vais a ver lo que ocurre. Ya tengo todos mis Lucarios seleccionados. Son en total tres cajas. Una absoluta barbaridad de Lucarios alfa. Y lo siento, Shiny, a ti no te toca, hermano. Y le damos a la X otra vez para liberar todos estos Pokémon. Y ahora sí, ha llegado el momento de salir del modo multiselección. Le damos a la B, le damos a la B otra vez y nos van a dar todas las recompensas. Primero la del Zubat y luego la de todos esos alfas que hemos liberado. Le damos a la A y me dan el saquito de grava esfuerzo y luego 88 rocas esfuerzo. Una absoluta barbaridad. Ahora ya está clicheado el juego. Lo que tenemos que hacer es no salir de este menú. De acuerdo, en este menú os quedáis aquí y volvéis a cambiar Pokémon. Ahora lo que tenéis que hacer es liberar un solo Pokémon cada vez. Por cada vez que liberéis un Pokémon, bueno, podéis liberar más de uno. Pero por cada vez que liberéis Pokémon os van a dar las recompensas de todos los alfas que habéis liberado en la ronda anterior. De manera que vais a conseguir una cantidad de rocas esfuerzo que no tiene ni sentido. Fijaos, vamos a liberar solamente este Zubat. Este pequeño Zubat. Lo liberamos y salimos. Fuera. Ahí está. Y me dice, toma tu saquito de grava esfuerzo y estas 88 rocas esfuerzo que teníamos por aquí. Que dices, what? Pero bueno, increíble. Pues ahí está. Y sin salir de este menú, volvemos a cambiar Pokémon y volvemos a liberar otro mini Zubat. Un Zubat chiquito. Adiós Zubat, hermano. Salimos y nos vuelve a dar otras 88 rocas esfuerzo. Infinitamente. Esto es una barbaridad, hermanos. Es una locura. Voy a hacerlo con todos los Pokémon que tengo ahí y vais a flipar el dinero que consigo en 5 minutos que llevo de vídeo. O sea, es que es espectacular. Ya ha liberado la mitad de la caja. Creo que es más que suficiente para estar ultra forrado. Ahora lo veremos. Pero importante. Cada Pokémon de estos que liberas tiene que ser superior a nivel 10. ¿De acuerdo? En el momento en que liberes un Pokémon que sea nivel 9, 8, 7 o 10 incluso, se rompe el glitch. ¿De acuerdo? Os lo voy a enseñar. Voy a liberar a este Starly. Nivel 10. ¿De acuerdo? Y vais a ver cómo ahora no me va a dar esas 88 gravas esfuerzo. De hecho, creo que no me va a dar nada. Fijaos. He liberado un Pokémon y me dice directamente qué desafío te gustaría afrontar. No me da nada. Los Pokémon que tenéis que liberar siempre superiores nivel 10 o el glitch. Esta cadena de glitch se rompe. Una vez hecho esto, le voy a decir que ya no quiero nada más. Y me dice... El zurrón está lleno. Se han enviado 639 rocas esfuerzo al baúl. Pero qué locura es esta, hermanos. Esto no tiene ningún sentido. Vamos a ir corriendo a vender esas preciosas roquitas, compañeros. Ya estamos aquí, señor Choi. A ver, vamos a vender. ¿Qué tenemos aquí? El zurrón por aquí. Tenemos 999. Un stack completo de rocas esfuerzo. Y tengo 639 en el baúl. ¡Qué locura! Vamos a probar a vender 999, que es una absoluta barbaridad. ¡Bum! Tenemos 3 millones de Pokégenes. Y además, si no las queréis para vender, las podéis usar para boostear a vuestros Pokémon. O para... No, para vender. ¿Qué coño? Para vender, hermanos. Para vender. Dame esos 3 millones. Espectacular. Y si quiero, puedo vender otras 600 y otros 2 millones más. Tengo 5 millones. 5 millones en 10 minutos, hermanos. Esto es una locura. Pero una locura que no tiene ningún sentido. Fijaos. Con esto, ahora mismo le podemos decir. Oye, compañero. ¿Me vendes alguna Ultra Ball? Pues sí. Por... Pues 999 si quieres. Vale. Pues para mí. Estupendo. ¿Me vendes alguna a la Ball? Pues 999. Es que puedo comprar lo que quiera y me sigue sobrando dinero. Puedo llenar... No sé. Puedo tener el zurrón al máximo. Que ahora mismo no lo tengo al máximo. Me faltan unos pocos. Lo puedo tener si quiero. Es una absoluta locura, compañeros. Podemos comprar caramelos raros que nos los venden aquí. Este men. No sé si lo recordáis, pero te regalan caramelos experiencia. Puedes tener 80 caramelos experiencia XL, que es una barbaridad. Cada 10 minutos. Esto te da para levelar a 100 todos los Pokémon que quieras. Te puedes pasar los desafíos en 5 minutos. Es una barbaridad, hermanos. Es una locura. Y me encanta. Me encanta que estas cosas existan. Así que nada más, compañeros. Espero que dejéis un super like de contenido. No apretad ese autón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.